Bueno, estamos en comunicación con Horacio Robelli, ¿no es cierto, Horacio? Queridos amigos, te escucho muy bajo, pero que te escucho bien. Decime que ustedes me escuchan bien a mí. Perfecto. Alto el volumen de vos. ¿Ahora me escuchás mejor? Ahí te escucho perfecto. Ahora sí te escucho bien. Ah, bueno. No, era yo. No era el micrófono. Era yo que hablé despacito. Bueno, se nos fue un poco el tiempo, Horacio, para que nos cuentes. Entonces, ya empieza a tomar forma el gobierno de Milay. ¿Qué nos podés decir desde el punto de vista económico y político también? Primero, una gran desorganización. Mirá que es un gobierno que tiene acuerdos con Ormequiam. Ormequiam le ha puesto, el grupo Ormequiam, que es un grupo muy poderoso, tiene Aeropuerto 2000, que es la Compañía General de Combustibles. Bueno, un grupo muy poderoso tiene gente puesta que ha trabajado para Ormequiam muchos años, empezando por su jefe de gabinete, Nicolás Posse, por el que va a ser el superministro de infraestructura, Guillermo Carraro, que si bien trabajaba para acá, el PMG, fue el que le diseñó el plan de un corredor biooceánico, trabajó dos años para Ormequiam, y fue el que diseñó el corredor biooceánico. Por eso lo ponen como superministro de infraestructura. Y van a difundir este plan, que en Chile se emplea, parcialmente, pero se emplea de participación pública-privada. Tiene gente del grupo económico BlackRock, que le dio todo el área de economía, le dio el ministro de Economía, Luis Totto Caputo, que es un empleado de BlackRock. El presidente del Banco Central va a ser Santiago Gausili, que siempre fue el segundo de Caputo, y que también es un empleado de BlackRock. Y el secretario de Finanzas va a ser Joaquín Cotani, que fue secretario de Finanzas de Cavallo en la época de la convertibilidad, y que también trabaja para BlackRock. Los tres viven en Manhattan, en Nueva York, en la ciudad de Manhattan, y tienen oficinas dependiendo de BlackRock. Pese a que tiene esos enclaves, sin embargo, no logra coordinar ni un programa de gobierno, y menos que menos, una propuesta general para la sociedad. Lo único que tiene es el ofrecimiento de los negocios. Hoy lo escribió el diario La Nación. El diario La Nación escribió claramente que la función de Caputo es solucionar el tema de la LELIC. Pretenden, como hemos dicho varias veces en tu programa, endeudar al tesoro de la Nación por 15.000 millones de dólares, y con esa plata rescatar la LELIC. No para que con 15.000 millones de dólares recuperemos el Puerto Rosario, el Río Paraná, tengamos otra propia María Marcante, se construya no menos de un millón de viviendas, que con esa plata podría dar para todo, sin darse a los bancos. ¿Por qué? Porque en los principales bancos privados del país, tiene participación BlackRock. En el Banco Río, que es Santander, en el Ibao y Calla, que es el Banco Río. Ponen de ministro de Economía a un tipo que se dedica a la timba financiera de producción, no sabe nada de ese hombre. Y va a estar los meses que, si es que dura mi ley, va a estar 3, 4, 5 meses, para tratar de garantizar que los bancos no quiebren, esos 5 bancos donde mi participación BlackRock, el Galicia, el Macro y el HCBC, esos 5 bancos, esos bancos ganen plata y no pierdan, después de haber vivido como parásitos, recibiendo de este Banco Central, dirige Miguel Ángel Pese, 2 billones, 2 billones, unos 5 mil millones de dólares por mes, pero en pesos, 2 billones para pagarle los intereses. Después que hemos visto esta renta financiera que le pagó el Banco Central y que le sigue pagando hasta el último minuto, ellos vienen por rescate y pretenden rescatarlo con la deuda de forma nuestra. Para eso está Caputo, Santiago Auxili y Joaquín Cotani. Bien. Acá vos tenés un artículo que publicaste en... Un poquito más fuerte ahora me saliste y dijo... Publicaste una nota en el cohete a la luna explicando estas cosas que estás diciendo y es muy interesante lo que dice, citás al economista chileno Carlos Matus Romo, que habla del mercado. El mercado de vista corta no resuelve bien los problemas de mediano plazo y largo y es ciego al costo ecológico de los procesos económicos. Bueno, sigue explicando que el mercado no sirve para nada. En realidad sirve como agilador de precios, pero vos tenés que tener un Estado que lo regule. En cambio la teoría microeconomista, porque mire lo que maneja la microeconomía neoclásica, no conoce a Keynes, no habla de crisis, y en el mercado solamente se tiene en cuenta si hay hambre pero tenés plata para comprar, no estás en el mercado. No se vende pan, ¿por qué? Y esto, gracias por la pregunta, Daniel, porque esta es la idea lineal y rústica, por no decir otra cosa, de Murrah Rothbard, que Milley plagia y repite. El mercado, la idea que tiene el mercado de ellos es lo que no consuma el mercado, entonces no se produce más. Si ellos producen pan y nosotros no consumimos porque no tenemos plata y no se puede exportar, entonces no se produce más. Todo aquello que no tenga mercado, que se exporte o se coloque en el mercado interno, entonces no se produce más. Por eso tenemos el temor de que este personaje de Milley, por ser suave con él, este hombre que obviamente tiene facultades emocionales alteradas, este hombre es el presidente de la República porque tiene esa técnica de que aquello que no se consume, que no se explica por qué no se consume, no se explica por qué en la Argentina se va a consumir menos nata, menos alcohol, menos alimentos, menos de todo, porque la población va a tener que caer menos plata. Eso no se lo explica. Y van a tratar de aumentar los saldos exportables. Lo que no consumimos, lo exportamos. Y lo que no se puede exportar, porque no lo consumen afuera, se deja de producir. Esa es la filosofía del mercado, del mercado Milley. La esencia, porque es un extremo dentro de las políticas neoclásicas, dentro de las políticas de defensa del mercado, es un extremo. Y el extremo es esa relación. Solamente se produce lo que se consume, lo que se convalida en el mercado. El mercado convalida con la demanda. Aumenta el precio. Si hay alguien que la paga, entonces el precio no aumentó. El precio es el del mercado. Esa es la lógica lineal y absurda que tiene Murrah Rothbard y que Milley repite hasta el cansancio. También la futura ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, dijo en la reunión de la Unión Industrial que va a haber dólares por la libre, dirían en Cuba, que se van a poder comprar dólares en el mercado. ¿De dónde saldrían esos dólares del mercado? Y porque ella dice que los dólares, lo mismo que ella acababa, lo que los dólares le pertenecen a los exportadores, que los pueden traer si quieren. Vos fíjate lo perverso. A eso va mi pregunta. Si quieren y si no quieren. Y no lo vienen, no hay dólares. Y vos fíjate, estamos mendigando, estamos pidiendo, estamos endeudando al Estado argentino, es un hipotético contra el Estado, están endeudando al Estado argentino, no menos 15.000 millones de dólares para recatar la ley, tienen que tener deuda, y los exportadores, que son los que genuinamente traen los dólares al país, los dueños son hechos y no los traen. Voy a repetir una frase de Perón, sabés que no soy peronista. Perón lo va a ver la primera vez que lo va a ver la sociedad rural argentina. Perón no bien había asumido la presidencia de la República. Entonces le dice, nosotros estamos en contra de la política positiva que está teniendo usted con el campo. Somos los productores de todo. Bueno, en esa época el campo era la más importante que ahora, inclusive. Entonces, Perón le dice, miren, yo no le voy a discutir el derecho propio a la Tierra, pero el agua, la lluvia, que acá subiste, el sol, el clima, la nube, el arroyo, el río, no, pertenecen a todo. Paguen impuestos. Y ahí se fueron y nunca más volvieron. Pero te quiero decir que... Ese fue eso que acabas de decir vos. Yo no sabía que Perón le había dicho eso, pero el eje del editorial del programa de hoy fue ese. Exactamente lo que acabas de decir. Bueno, y totalmente de acuerdo. Así fue lo que le dijo Perón. Y nunca más volvieron. Pero con esto te quiero decir que ellos se creen que son los dueños de todos. Son los dueños de la Tierra. Son los dueños de todos. A todos les pertenecen a ellos con exclusividad. Ese es el derecho de propiedad que defiende Milley y que defiende Murrah Rothbard. Un derecho de propiedad por encima de todo, inclusive por encima de los derechos humanos, encima del medio ambiente, encima de todo. Encima del hambre y la pobreza. Si vos no tenés... El hambre sin plata en el mercado no existe. Vos podés tener hambre y no como hay carne. Pero ah, no se vende carne y vendemos de afuera. Y me diste una idea para... Porque leyendo tu nota, me diste una idea para el editorial de hoy. Porque ahí vos decís, o dice Milley, mejor dicho, que el principal derecho humano es el derecho a la propiedad. Pero vos bien decís que ellos violan la propiedad del 80% de la población. Porque la única propiedad que tiene la mayoría de la población es la capacidad de trabajar. Y ellos... En mi caso, en mi caso, yo lo único que tengo es lo que me preparé de estudiar. No tengo ninguna propiedad de ningún tipo. Entonces, en mi caso, lo único que yo digo es de mi trabajo. Si vos encima me desarcenás mi trabajo, porque decís que no es que con inflación que aumentan los precios otro día, me ahogás en mi poder adquisitivo, a mí y a todos los que recibimos el trabajo. Nada más que para beneficiar a qué? A los que tienen derecho a propiedad. A los que tienen derecho a propiedad pueden hacer lo que quieren. Entonces, los dueños del campo pueden hacer lo que quieren en vez de vendernos a nosotros, pueden seguir produciendo soja, cosas que son demandadas afuera y no producidas para el mercado interno. Porque ganan en dólares. Los que tienen petróleo o gas o... Que también, que vendan todo afuera, total, si el mercado interno no lo puede pagar, que lo paguen afuera. Y todo así. Entonces, esto es lo que... Esto es lo extremo. Lo extremo del liberalismo que ni Martínez Dios se animó a decirlo. Lo hizo. Pero no se animó a decirlo. Bueno, esto es lo que hace. Mi ley. Mi ley lo dice, lo sostiene, toma a Murrah Rothbard como referente, que nunca se aplicó a ningún lado. Trató de aplicarse... Se aplicó en algunos municipios alguna vez y duró poco tiempo. El único lugar donde... Por Inglaterra, en una jefa de caminante que pusieron, una ministra... Ah, supongo. ...comer ministro. Y duró 45 días. Ah, hace dos o tres años de eso. Sí, sí. Ojalá que acá pase lo mismo. Mirá que Margar de Tach le aplicó bastante de la receta neoliberal. Pero no hay extremo que quiere mi ley o que aplicó esta primer ministra inglesa. Bueno. ¿Qué otra cosita tenés? O te pregunto. Mirá, yo lo que quería decirte es lo de Mondino. Mondino realmente no puede ser canciller una señora gorda tomando ese dibujo de que hacía Juan Carlos Colombre el banderudo de la señora gorda que nunca sabía nada de nada y salía con sandeces. Vos fíjate que está ridiculente. Nosotros estamos endeudando el Estado sobre la verdad del tema que tenemos. Horacio, Horacio, con el tema que los derechos de la mujer expliquémosle que en realidad era una señora ignorante, una señora con mucho dinero pero ignorante en realidad. A eso me quiero referir, sí. Gorda mental. No estoy hablando de los físicos. Una señora gorda que decía Landru era una señora con mucho dinero y totalmente ignorante en realidad. Esta señora dijo claramente que los dólares pertenecen a los deportadores y nosotros estamos mendigando dólares por todo el mundo. Vos fíjate, esto es lo cruel. Lo cruel que ellos viven en su burbuja, por no decir otra cosa, viven en su burbuja, en su nube de uve, la diría Zadi, y se olvidan de la población, no les interesa la población. El hambre sin plata no existe, en el mercado. Bueno, un panorama triste y gris diría el querido Horacio González cuando Fernández se replegó de Vicentín. Bueno, ahora mucho más generalizado el panorama triste y gris que se le ofrece al pueblo argentino, Horacio. Por supuesto, el gobierno de Alberto Fernández y la administración de Maza en el último año estaba de agosto del 22, demostró, nos llevó a Milet. El mal, haber empujado a la gente a la desesperación y a la pobreza es lo que hace que la gente no vea otra cosa que Milet para sacarse encima a los Maza y a los Alberto Fernández. Bueno, Horacio, déjame que lo diga yo, totales, soy viejo y puedo darme el lujo de decir que la única alternativa que tenemos los argentinos es afilar los machetes y salir nuevamente a la lucha como hemos hecho tantas otras veces. Desgraciadamente no va a quedar otro camino. Este gobierno que enfrentaron la calle porque las medidas que van a tomar palaciegas medidas de palacio repercuten en la sociedad y hay que enfrentarlo en la calle. Desgraciadamente ya es que no es lo que propicio ni lo que estoy de acuerdo. No, no, por eso digo, esto lo digo yo. El derecho humano mínimo que tenemos de vida. Esto lo digo yo. Horacio Robelli, amigo y compañero, nos seguimos viendo en el próximo Todos los Fuegos. Ahora vamos a la pausita de las y media y volvemos con Silvia Visconti que ahí está, la estamos viendo a la pantalla desde la otra orilla. Muchísimas gracias. Chao Horacio.